But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, think of something Desde la India para el mundo ya fue presentado oficialmente el Kia Sonet 2024 Tiene unas características interesantes porque Vemos un restyling exterior, en la parte frontal se parece a nuevos celtos Y en la parte posterior se parece al Kia Picando Nuevos detalles en equipamiento y algunas novedades en motorización que aún no sabemos si llegarían para nuestra región Todo esto y más información además de una fecha tentativa de llegar a nuestra región Incluyendo Ecuador, las vemos en este video Así que vamos a verlo El nuevo Kia Sonet 2024 es presentado oficialmente a nivel mundial Específicamente en India Donde la marca coreana se mantiene fabricando ya varios años modelos como el Kia Celtos El nuevo Kia Sonet 2024 es uno de los modelos de hecho que podían llegar a Ecuador Y al resto de Latinoamérica en 2024 El nuevo Kia Sonet presenta un diseño renovado Y parece ser una especie de fusión entre el nuevo Picanto y el Kia K3 Esto porque en su parrilla frontal encontramos los grupos ópticos en forma de boomerang Que van acoplados a su parrilla tradicional Tiger Nose Exactamente igual al nuevo Kia K3 En su parte trasera encontramos un diseño similar Por no decir el mismo del nuevo Kia Picanto 2024 Presentando unos faros que van conectados por una luz que va a lo largo de su compuerta posterior Ya si vamos al motor o a la motorización del nuevo Sonet 2024 Encontramos que al menos en India mantiene exactamente la misma configuración mecánica En ese país encontraríamos un motor 1200 litros naturalmente aspirado Una versión 1.5 litros turbo y una versión 1500 a diésel Con potencias que van desde los 83 HP hasta los 115 HP Teniendo esto en cuenta El nuevo Kia Sonet 2024 debería mantener el mismo motor Es decir para nuestra región presentaría un motor 1.5 litros naturalmente aspirado Que genera una potencia de 113 HP y 144 Nm de torque Que acopla una transmisión manual y automática de 6 velocidades en tracción 4x2 dependiendo del mercado El interior del Kia Sonet 2024 presenta también un diseño similar al de la antigua generación Con una pantalla de 10.25 pulgadas Que acopla tanto el clúster de instrumentos digital como su pantalla de infotenimiento Además encontramos un nuevo techo corredizo Aire acondicionado, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay Cámara de reversa, elevadores eléctricos en las cuatro puertas y mandos al volante Si nos dirigimos hacia la seguridad de este nuevo Kia Sonet 2024 Encontramos la integración de nuevas asistencias Algo parecido que sucedió de hecho en el nuevo Picanto y en el nuevo Grand i10 Encontrando ahora control crucero adaptativo Sistemas de frenado automático y asistente de mantenimiento de carril Además contaría en este apartado con 6 airbags Y características como asistente arranque en pendientes, anclajes Isofix, frenos ABS Entre lo más importante El nuevo Kia Sonet todavía no tiene un precio oficial Pero se espera que con el incremento en equipamiento Presente un precio cercano a los 19 mil dólares en India Por lo que en Ecuador debería presentar para esta nueva versión Un precio que rondaría los 25 mil dólares americanos Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fayals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallals Mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias!